Si miro al cielo, miro al mar, si observo en mi interior, si atento estoy, sin escuchar, podré sentir tu humor. Si veo a un hombre en su dolor sabiendo sonreír, sufriendo en él te veo a ti y quiero ser mejor. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da tu calor? La respuesta es el amor. Si veo la mirada azul de un alma sin maldad, yo sé que tú en él ya estás. Me miras tú, Jesús. Aquel te ofrece su cantar y este es su dolor. El joven la ilusión de amar y el niño su cantor. Si un hombre lucha sin cesar, sirviendo a los demás, latiendo en él la fuerza está, tu espíritu la da. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da tu calor? La respuesta es el amor. La transformation del amor. La respuesta es el amor. Si se conoces el amor. La respuesta es la fuerza a la fuerza.